...de constancia de rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de avalar el matrimonio de personas del mismo sexo en nuestro país. Aunque todavía no existe sentencia, la Corte desestimó la ponencia que negaba la posibilidad para que se celebraran matrimonios entre personas del mismo sexo. Y en los próximos días se votará la ponencia que recoge los argumentos para permitir este hecho que es a todas luces contrario a nuestro ordenamiento jurídico. El matrimonio es la unión plena de un hombre y una mujer ordenada al amor mutuo y la cooperación y con la apertura a la procreación. Este concepto de matrimonio, institución primigenia de la humanidad, es el que está plasmado en nuestro sistema constitucional en el artículo 42 y en el código civil en el artículo 113 y no es casual, sino que corresponde a la diversidad originaria entre hombre y mujer y al modo natural en que se complementa y desarrolla su amor sexual. Además está previsto en el artículo 16 de los derechos universales de las Naciones Unidas de 1948. El concepto de matrimonio y sus elementos indispensables no pueden ser cambiados por una institución judicial como la Corte Constitucional. Estos cambios estructurales se deben debatir en espacios como el Congreso de la República que representa al pueblo colombiano o a través de un mecanismo de participación popular. En los últimos años la Corte nos ha acostumbrado a una constante usurpación de las competencias de la rama legislativa y a sustituir los debates democráticos. Y en esa línea ha aprobado el aborto, la eutanasia, la dosis personal de sustancias psicoactivas y la adopción por personas del mismo sexo. Como legisladores tenemos una responsabilidad de poder debatir esos temas y ya sea que sea aprobado o no, pero que sea en este escenario donde podamos expresar las diferentes posiciones. Por eso, señor Presidente, yo quiero plantear la siguiente preocupación. La Corte simplemente en su sentencia del 2011 le dice al Congreso que regule. Pero no todo lo que llega al Congreso necesariamente tiene que ser aprobado o tiene que ser negado. Mi pregunta en este caso es por qué la presidencia del Congreso de la República cuando recibe por parte de la Corte Constitucional una exhortación para que se legisle sobre un tema no llama, no llama a las diferentes bancadas para ver si alguna de ellas o varias de ellas asumen la responsabilidad de presentar proyectos de ley al respecto. Hoy, desde el 2011 a la fecha, se han presentado 10 proyectos de ley. Todos o han sido archivados o han sido negados. O sea, no se puede decir que hay omisión por parte del Congreso. Pero sí no veo claro, y no lo encontré tampoco en la ley quinta, el mecanismo para que la presidencia del Congreso y la Secretaría General cuando reciben la exhortación por parte de la Corte puedan asegurar que el Congreso de la República actúa y no quede el tema en un limbo o en un vacío. Por eso también hago un llamado al Presidente del Congreso, al Secretario General del Senado, para que revisemos si es que no están claros esos mecanismos y para que podamos encontrar entonces más vías para evitar que siga la Corte Constitucional asumiendo funciones del Congreso porque supuestamente el Congreso no ha hecho su tarea. Igualmente, quiero aprovechar para hacer un llamado a la Corte de tal manera que se abstenga de emitir la sentencia contraria a nuestro ordenamiento jurídico y que además extralimita sus funciones legales y que contraría el querer de los colombianos. Gracias, Presidenta.